La mañana de este domingo, fue encontrado en la colonia de San Lorenzo Totolinga, el cuerpo de Ricardo Mendio la Mendoza, supuesto chofer escolta de Manuel Espino Barrientos, ahora exsecretario de gobierno en Naucalpan. El varón de 36 años tenía al menos un impacto de bala en la cabeza, autoridades informaron que se trata de un posible suicidio. El hallazgo fue dentro de su casa en dicha colonia, donde policías municipales llegaron al lugar y acordonaron la vivienda, después notificaron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Asimismo, se dio a conocer que se realizan los peritajes correspondientes para determinar si fue suicidio o un ataque directo, y en ese caso ubicar a sus agresores. Medio la Mendoza estaba adscrito a la Dirección de General de Seguridad Ciudadana y Tránsito de Naucalpan. Esto, a menos de una semana de que Espino Barrientos renunciara a su puesto en el ayuntamiento para integrarse al gobierno federal por petición del presidente Andrés Manuel López Obrador, Obrador. Obrador. Obrador.